Y estos ya saben cómo se baila con las canillas tijerialas de Zobaquelo Tírelo ahí, zóquela Costa, azul, el imperio de la cumbia Zobaquelo sin miedo Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Zonquela, amarre y apiece El paso del calambre Calambre, állelo Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Y a los costeros los vieron Hasta la bicheta Y con la cintura negra Con la cintura mami Hey, qué rico Hey, cuánto le he echado cariño Yo le he hecho varios Años Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Buenos! ¡Báilenla como sea! ¡Como la berra, che! ¡Un divino! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! ¡Gusta! ¡Azul! Rica y soñada, inalcanzable, apoteósica, galáctica, universal, espiritual